bueno pues hemos grabado un vídeo vale en directo vale entonces diciendo el sorteo que va a haber el 10 de octubre vale entonces bueno lo veréis en vídeos en directo me quiero destacar mientras quiero destacar vale que bueno es el día de octubre de 6 de la tarde a 9 de la noche a tres horas vale y el que acierte un número entre el 1 y el 1000 se llevará un premio de 100 euros vale o sea que si repiten el número será el primero que haya escrito todo ello tiene que conlleva que tienen que estar en directo con nosotros hasta final de sorteo vale una vez de final de sorteo se colgará el vídeo el número vale que se grabará un día antes o sea yo grabaré un número de tal 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 un día antes vale y cuando acabe sorteo lo voy a lo voy a colgar vale con la fecha del día que lo hice vale y así y que si no sale pues seguiremos sorteando hasta que salga y ya veremos si vamos aumentando se bote depende depende de la gente que se apunte contra más gente pues más dinero se puede hacer vale o sea voy a informar no vale en la saludos javier almeida uy